Esta es una presentación de ASE, Mariana e Israel Dreyfus Bailan, I Will Survive. ASE, Mariana e Israel Dreyfus Bailan. ASE, Mariana e Israel Dreyfus Bailan, I Will Survive. ASE, Mariana e Israel Dreyfus Bailan, I Will Survive. ASE, Mariana e Israel Dreyfus Bailan, I Will Survive. Muy bien, Denise, por favor. Mariana, es obvio que te encanta bailar, es lindísimo. Solo te quiero dar una sugerencia. Como espectador, jurado cualquiera, el espectador no debe preocuparse o sentir que el bailarín está pensando en los pasos. Tienes que concentrarte muchísimo, dejarte ya llevar por la música, realmente gozarla. Ya ensayaste, ya tienes tu coreografía. En el momento que ya estás aquí para nosotros, para bailar para el público, tienes que olvidarte y no sentir en tu cara que estás contando los pasos o lo que viene. Ya déjate llevar porque lo tienes. Ese es mi consejo para ti. Y para Israel, bueno, a seguirle dando a este chico a que siga bailando un poco más. Lo suyo es el amor por los animales y la tabla. Sí, felizmente es buena gente, Israel. Y buenísimo, y buenísimo. Bueno, Mariana Magal, lo has hecho bonito, lo has hecho con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Hay que seguirle dando al baile. Lo has hecho lindo, está coordinado, has hecho bastantes giros, lo que demuestra que te pasas de vueltas. Definitivamente. Israel, bueno, es una granadilla porque es pura pepa. Definitivamente. Y lo has hecho con bastante entusiasmo y la verdad que... ¡Ah, nada! Está bien, Israel, está bien. Felicitaciones. Y las ganas de venir acá y de pararse en el escenario, de pasarla bien. Mi querida Marianita, mira, tengo acá justo un control remoto. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que a veces cuando estoy aquí en el programa me gusta ver televisión, entonces quiero ver, te voy a cambiar acá, a ver si funciona. Está sin pilas, creo. Ahí está. Muy bien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tu mamá? ¿Qué tenemos, Luis Enrique? Ahí está su mami y este televisor es para ti. ¡Ahí está mamá! Gracias al congresista Sergio Tejada. Gracias. Hace otro producto buenazo de P&G. Ahora solo queda esperar más adelante qué es lo que tiene que decir el corazón.